De nueva cuenta con un nuevo video Vamos a compartir con ustedes Algo de lo que Salió en esta semana En cuestión de piezas Que conseguí Durante estos días En grupos de Facebook y también un envío que llegó Un paquete nuevo Entonces pues vamos a empezar de una vez Yusha, a ver, pásame por favor Feliz día del niño Bueno y feliz día del niño Cuando ustedes lo vean Si lo ven al día siguiente Ya será lunes Y ahora pasa la fecha Pero bueno aquí Lo primero que pasó fue el envío El envío entonces vamos a checar Que fue lo que nos llegó Entonces lo vamos a abrir Espero que sea algo Que me guste a mi Bueno y si Espero que sea algo que me guste a mi Y yo también espero que algo que sea Que me guste a mi Una team machine de verdad Pues no sé si sea una team machine Vamos a darles la sorpresa Y vamos a ver Y vamos a ver No da cuenta En una parte de Una mini grabadora Estas que usan con bocín y todo Bueno Vamos a checar Viene muy Muy apretado Muy apretado Entonces hay que hacerlo con cuidado Y ahí hay que checar Que onda con los envíos Tiene mucha cinta Y el cúter es algo que te ayuda mucho Bueno De primera Referencia Ya pueden ver ahí Algo Pueden Checando cada pieza Y vamos a sacarlas Son Son donas No, no Vamos a ver primero Que es Ok Dice que son donas Pero no son donas Es que vienen como las donas Y son pelotas No No son donas Son Unas velas Unas velas Que Eso es un cerebro Una vela Cerebro Velas Velas Cerebro Dice yo Bueno Son unas velas Que Conseguí Igual Son de La serie Tipo Matbal Son unas pelotas Como Medias grotescas Medias asquerosas Y todo eso Entonces Esa Estas 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 Pelotas Eran Tenían así como que Formas Grotescas Y feas Y todo Entonces Son estas velas Las que Las que me llegaron Son cuatro Son cuatro piezas Entonces Este Se falta una Si pues ahorita Vamos abriendo Poco a poco Ahí las pueden ir Checando La camarada Me hace favor De Mostrarlas a detalle Lo que yo abro Las otras dos Estas Traen muy buenos Detalles Porque La pintura Y todo eso O sea Lo detallaron Muy bien Así parecen Las Las pelotas Las Las Matbal Entonces Este Traen muy buenos Detalles Me llamaron la Atención Y son Algo raro ¿No? Como que velas Yo no sabía Que existían velas De De cosas Algo asquerosas Si referentes A estas Estas figuras De las Matbal Entonces Como se pueden dar cuenta Son Cuatro piezas Dos de cada Del mismo diseño O sea Dos de este tipo Así Morado Y dos de este tipo Así como que Café Entonces Algo que me dejó Pensando Es que esta velita Ya se está acabando Entonces Si tú la prendes Se va a estar quemando El juguete Y ya de repente Pues bueno Esto ya no sería Como juguete Sino sería un adorno O algo así Porque como dice Yosha Si lo prendes Pues la cera Se va derritiendo Y se va Se va terminando Entonces Como que Si tú lo tienes Como colección Se ve chido Pero si lo vas a usar Pues también Despídete Despídete Tus velas Tipo Matbal Entonces llegaron Estas cuatro piezas Vean los detalles La pintura Lo que me gustó mucho Son los detalles De la pintura Porque se ve muy realista En cuestión de figuras Entonces tú te puedes Ir con la finta En la foto Cuando yo las vi Pensé que eran Ahora sí que las Matbal O sea las pelotas De goma Pero pues no Son velas Y si las tiras Se rompen Ajá Con temática De esa De esa serie Entonces Si se caen Pues se rompen O se cuartean Entonces aquí viene Un poco de Información Atrás no vienen Los años Ni nada de eso Bueno ahorita Que lo estoy checando Ahorita que yo Lo estoy checando Vienen Las fechas Y viene Nada más Este No viene Las fechas Ni nada Entonces pues bueno Voy a buscar Un poco más De información Para ver De qué años son Bueno La siguiente pieza Que venía Con este Envío Es esta figura Que también Bueno Ya por ahí No recuerdo Si ya hice Un video De esta pieza Creo que no Pero ya Adivinen De qué es Monstro de la Laguna De Lego Hermoso de la Laguna De Lego Que también Tiene su aparición En la película De De la Gran Aventura De Lego Exacto La Gran Aventura Lego Entonces llegó Esta pieza Y es la segunda Que tengo Esta tiene un pequeño Detalle aquí En el brazo Entonces como que Lo forzaron Y el plástico Se ve un poco Maltratado Entonces no sé Si la persona O el niño O el dueño anterior Le quiso Enderezar la mano Y pues simplemente Pues la Pues si La jugó Y todo Aquí podemos ver Como se le quita El casquito Se le quita El casco Y todo Y pues ahora Si que es La Las escamas Del Monstro de la Laguna Sus ojos Y en esta Creo que no sé Si sea Ahora si que igual Original O clona Que este Es una pieza En color morado También de Monstro de la Laguna Esta venía con su Como con un báculo Igual Y pues es una pieza Que me gusta mucho Entonces ya es la segunda Que tengo Aunque tenga este detalle Pero pues no es un notorio No afecta como que La función de la De la pieza Ni nada de eso Entonces Es una pieza Que me gustó mucho Y pues también Justamente llegó Con estas Cosas extrañas Dice Cosas extrañas Porque él dice Que es eso Está feo Está extraño Está asqueroso Está asqueroso Igual que sus groses Digan pero bueno Yo creo que es más asqueroso Pasemos a A lo siguiente Porque tenemos Muchas cosas que mostrar Y el tiempo es corto Con la temática De Monstro de la Laguna Sigamos con más Monstro de la Laguna Este sería como el papá Exacto Con la temática De Monstro de la Laguna Pues esta pieza Que también fue Un compañero Igual en grupo De Facebook Le interesaron Unas piezas Que yo publiqué Y le dije Si esta vez Te las vendo Me dice Pero que coleccionas Le digo Pues yo Figuras de Monstro de la Laguna Pues ya le empecé A explicar un poco De todo lo que busco Me dijo No sabes que es que Tengo una Y yo ya la había preguntado Anteriormente Ahora sí que Que onda con una pieza Que él tenía Esta pieza Originalmente era Toda color naranja Él la publicó así De que le salió Pero pues ya después Él me dijo No sabes que es que Yo la quise pintar Y todo eso Y pues la terminó pintando Que en sí Pues estas piezas De plastimar Este Pues eran para eso Para pintarlas Y decorarlas Como tú quisieras Serás más realistas A las figuras De esa época En cuestión De la temática De las películas Entonces Se la pintó Me dijo Sabes que lo tengo Esto Me interesan tus piezas Que onda Hacemos un cambio Y una diferencia A tu favor Y dije Pues vale Sí Sí porque es algo Que me gusta Y colecciono Entonces Este Monstro de la Laguna Pues no trae licencia Es una Es una pieza Este Ahora sí sin licencia Sacada del molde Original Pero tiene muy buenos detalles Entonces también es este Una pieza más Que se agrega aquí Con el mini mouse De la Laguna Bueno Yo ya acabo de hacer El intro Ahora sí Con Con la banda sonora De las tortugas Ninja De la serie Y sí Bueno Esas son Tres figuras De goma Translúcidas Este Que se venían Ahora sí que Afuera de las escuelas O Ahora sí que De los 90 Estas Normalmente Unas tenían Aquí como que Un orificio Para Para hacerlo Como colguigen Entonces tú tenías Luego venían con lacito Así Tú te los colgabas Y lo traías muy de moda Igual como esos chupones Que eran de plástico Transparente Y de colores También muy de los 90 Que había chupones Grandes Chiquitos Unos bien minis Entonces se acuerdan Que uno los hacía Pulseras O collares Entonces Estas tortugas También venían En paquetes Te los venían Afuera de las escuelas Entonces estos También los conseguí En un grupo En el grupo de facebook Donde Donde estoy de juguetes Y los compré Junto con unos Grocery Que también Los mostraremos De Joshua En otro video Entonces Estas tres piezas Llegaron Me gustan mucho Ya tengo varias de estas Entonces ya tengo Una bolsita ahí Luego les Les haré otro video Igual con Con esas piezas Son Estos tres monstruos Estos tres monstruos Estas tres tortuguitas En diferentes tonos Amarillos Ahora sí que me parecen Hasta panditas O sea tú te los Los ves En diferentes colores Y dices Ah son como los panditas Entonces muchos niños Luego a veces Los mordían Y todo eso Pensaron que eran panditas Pues sí pensaron que eran de dulce Pero no No son de dulce Son totalmente Extrañas Extrañas Bueno y después de eso Seguimos con Taco Y helado Las cosas más ricas Que me gusten Las dos cosas más ricas Que le gustan a Joshua Un taco Y un helado Y todavía faltan más Aquí no le gusta Un taco Y un helado Si Pues es la combinación Perfecta Primero te echas Unos buenos tacos Y después el postre Pues un helado Y por lo que se ve Tienen queso Tienen queso Y verdura Y aquí el jitomate Lechuga y todo Bueno estas piezas Como saben También comencé No hace mucho Con mi colección De Food Fighters Igual también De De los 80 Finales Aquí vienen Marcaros 1988 288 Por Mattel Este de Malasia Uno viene Marcado Malasia Y el otro Viene Marcado China A ver si se alcanza A percibir Las fechas Y todo Y como pueden Darse cuenta No se si vean Las fechas No se perciben No se perciben No se perciben bien Bueno unos Vienen ya siendo Del año 88 Y pues como pueden Darse cuenta Pues la diferencia Del uniforme Entonces estos son Militares Y estos Así como que La versión No se como Tipo Gangster O algo así Porque traen Traen todo Todo en negro Entonces Son los enemigos Ahora si uno Del otro Pero lo que me llamó La atención Fue que este Este lado Por lo que yo Cheque En imágenes De internet Todo eso Viene con La cubierta De chocolate No viene con Esta cubierta Así como De naranja Con Como con Con menta Algo así Entonces Es raro Yo pensé Que la habían retocado Algo así Pero pues Se ven muy bien Los detalles O sea Si se dan cuenta O sea No se ve Que de plano Alguien haya hecho De quitarle la pintura Porque se vería El fondo El fondo café Y también aquí En los brazos Se ven las uniones Que toda esta parte azul Pues también No se lo No le quitan Los brazos Porque si no Habían manchado La parte de abajo Entonces Quiero pensar Que a lo mejor Es una Una variación O Un error de fábrica O no se Porque también En las figuras Hay variaciones Hay errores Muchas veces Cambian los tonos De algún detalle No se como El jitomate O O la lechuga O algo así En diferentes piezas Entonces todas esas son Son un poco más buscadas Son raras Porque dices Oye Este lado Como les comento O sea Yo pensé Que era chocolate Y el amigo este Pero si fue un amigo También Que conocí en un grupo De Facebook Pues me dijo Sabes que Yo la otra vez Vi que tu preguntaste Por una pieza De estas Como soldados Y de un helado Y don y todo eso Digo Pues yo sabes que Yo encontré uno Una vez que fui a un Tenguis ahí en Puebla Y me llamó la atención Y lo agarré Digo Pero déjate lo muestro Pues a lo mejor A ti te interesa Pues yo no lo colecciono Ni nada Dije Ah pues va Órale Tráemelo y vemos Y yo tengo también Cosas que a lo mejor Él busca Entonces nunca me dijo Ni me mandó fotos Entonces pues nada Me dijo No es que es un helado Dije Ah va órale Y ya cuando llegó Y todo eso Y me lo enseñó Pues si me quedé así Como que Me platicaba él cosas Pero yo me quedé pensando Y veía la pieza Así como que de roja Pero pues este era café Y ya Yo no lo hice Ni en el comentario Eso nada más Me quedé así como que Con la duda Dije bueno Ahorita seguimos platicando Y en la casa lo checo Ya lo limpié Y todo eso Y si no No apareció nada de esto De la información De esta pieza Voy a buscar más a fondo Pero este Esta se supone Que viene con Una cubierta de chocolate Entonces son estas dos piezas El taco Y el helado Entonces aquí las ponemos Aquí enfrente Esto es lo que llevamos Hasta el momento Vamos a ver un poco Más de velocidad Porque andamos cortos De tiempo Entonces Bueno Porque también Yo creo que Las niñas Que checan luego A veces nuestros videos O bueno A pocos son Apenas somos Muy poquitas Muy pocas personas Que están viendo el video Por lo que he checado Ahorita de los que he subido Pero se agradece Que tengan un tiempo De verlos Darles visitas Y todo eso Espero se suscriban Y bueno Ahora tenemos Esta estrella De Polypocket Esta estrella Pues es Ahora si que una versión Grande Es de 1993 O sea Por ahí de Finales de los 80 Salieron esta serie De Polypocket Las que se puede decir Que son comunes Vienen siendo Como de este tamaño Que estoy marcando De mis manos Y hay esta versión Que es un poco más grande Y son algunos sets Estos sets Normalmente Algunos Vienen Están muy padres La verdad O sea Vean el detalle Traen aquí Una Como rueda De la fortuna Aquí tu pones La muñequita Y aquí también Este globo Sube y baja Entonces aquí tu pones La muñequita Y ahora te ponías A jugar La pasas para acá O sea Te ponías a jugar Aquí había como Un salón de belleza Y todo Esta pieza Prende Entonces Prende esta parte De aquí De las estrellas De aquí De la lámpara De aquí También tiene Este otro foco Y prende Aparte tiene unos compartimientos Que aquí pues tu podías guardar Igual si tenías varias muñecas O varios accesorios O bebés O cosillas que te gustaban A ti No sé Pasadores O lo que les comentaba De los chupones O sea Cosas pequeñas Que tu comprabas En la escuela En la primaria Pues ya tu ya los metías Aquí En tus sets En esta parte de aquí Es donde van las pilas Aquí tiene el tornillo Si se alcanza a ver Entonces aquí van dos pilas Doblea Entonces Ya tu las prendías Bueno tu lo ponías Y aquí tiene el apagador Entonces con el apagador Pues ya lo prendías Ahorita pues ya no le puse Las pilas Este Pero igual en otro video Espero mostrarles El funcionamiento De esta estrella Salud Majo Majo acaba de estornudar Entonces también Debe estar aquí Al pendiente del video Y pues trae muy bonitos Detalles O sea Chequenlo Y vean Vean todos los detalles Que trae Entonces son Unas piezas También ahorita Por varias chavas Y compañeras De varios grupos Donde estoy Porque también estoy En un grupo De Poli Pocket Pues son muy buscadas Y más que nada Que prendan Porque normalmente Yo este He conseguido una Y vendía otra pieza Pero nada más Prendía la parte de abajo La parte de aquí no O puede prender arriba Y abajo no O no puede prender Absolutamente nada El detalle Con estas piezas Como son cerradas Yo creo que herméticamente O sea Presión Y tiene un pegamento especial Ya no se puede Abrir O si lo abres Pues tienes Este La desventaja De que pueda Romperse la La pieza O sea Le das en la torre Entonces muchas personas Pues deciden Mejor tenerlos así Y ya dejarlos Y pues si A lo mejor Ya después sale una mejor Con las letras más doradas O en mejor estado ¿No? Pero es muy raro Porque pues todos los juguetes Ustedes saben De esa época Pues era así Que tú los usabas Les dabas batalla Jugabas con ellos Pero nunca pensabas Que a lo mejor Más adelante Los ibas a coleccionar O ibas a ver Que pues iban a tener Algún valor en específico En un futuro Entonces Este es este Ahora si que la estrella De De Polly Pocket Y Bueno Espero que Que les haya gustado Un poco De lo que les mostré Ahorita en este video Con los detalles O sea figuras Creo que Creo que ya este Vamos poco a poco Con esto de los videos Espero que Las personas que Los han visto Se puedan suscribir Le den like O la campanita Para que también este Puedan seguir así como pone Yoshi a su dedo Entonces este Puedan seguir nuestros videos Este Los distraigan un poco De De su Su vida diaria Con Con un poco De trabajo Y todo eso Entonces aquí La camarógrafa otra vez Checa Lo poco que Que salió O lo poco que llegó Pero pues tratamos De darle un poco de 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 Variedad De Variedad Variedad Ahora sí que A A lo que va saliendo Entonces ahorita Pues también salió La estrella de Poli Pocket Para todas las Las chavas Y las Las niñas Que lleguen a ver Este Este video Entonces pues ahí Pueden ver el detalle Y todo Y espero que Que les haya gustado Este pequeño video De De domingo Esperen el próximo Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Hasta luego Suscríbanse Soy Itaku De domingo Gracias.